¿Qué es la conservación? Así que necesitamos los ecosistemas porque son esenciales para la civilización. Los servicios de los ecosistemas operan a una escala tan grande y de un modo tan intrincado y poco explorado que la mayoría de ellos no podría ser reemplazado tecnológicamente. No hay forma de que con dinero en este momento pagamos la cantidad de ciclado de nutrientes como el hidrógeno, el azufre y el fósforo solamente con dinero. Las actividades humanas están dañando a gran escala el flujo de los servicios en los ecosistemas. Es decir, estamos moviendo la cantidad de plantas y animales que están organizados en distintas partes y ya no podemos aprovecharlas como debiéramos. Y si las tendencias actuales continúan en pocas décadas, ya nos echamos diez de las tres décadas en las que, perdón, ya nos echamos una tercera parte de las tres décadas en las que está previsto que vamos a terminar con la mayor parte de la biodiversidad. Entonces, estamos con muy buenas razones para conservar y con un efecto del que debemos darnos cuenta que ha ocurrido. Muchos de los negacionistas, una de las primeras cosas que suelen decirnos es, bueno, es que resulta que en el planeta ya había habido antes extinciones masivas. Ya se habían desaparecido antes especies de nuestro planeta. Sí, de hecho, previamente había habido cinco extinciones masivas previas. Una que se dio hace aproximadamente 443 millones de años durante el ordovísico, en donde por periodos glaciales se perdió hasta el 86% de las especies nativas, casi todas ellas marinas. Hace aproximadamente 359 millones de años, con un enfriamiento y luego un calentamiento muy rápido de las aguas profundas, plantas y animales se perdieron. Entre ellas los trilobites tan conocidos, porque dejaron muchísimos fósiles durante el demólico. En el Pérmico, hace aproximadamente 251 millones de años, por una gran actividad volcánica en la zona siberiana, porque esto además tapó la cantidad de sol que estaba disponible para que las algas hicieran fotosíntesis. Entonces, se redujo la cantidad de oxígeno en el agua y se acidificó el agua. Se perdieron hasta el 96% de las especies marinas. Hace aproximadamente 200 millones de años durante el Triásico, ya los primeros animales marinos que estaban murieron porque hubo una serie de explosiones volcánicas y altos niveles de bióxido de carbono que se echaron a casi el 80% de las especies durante el Triásico. Y en el Cretáceo, hace aproximadamente 65 millones de años, la colisión de la Tierra con un gran asteroide ocasionó una pérdida de aproximadamente el 76% de las especies. Una de las cosas que quiero que sepas es que cada una de estas ocurrió en periodos de aproximadamente 100 a 200 mil años. 100 mil a 200 mil años para que se diera la primera extinción del Ordovísico. De 100 mil a 200 mil años para que se diera la extinción del Devónico. La extinción masiva del Devónico. De 100 a 200 mil años para que se diera la extinción masiva del Pérmico. Y así me voy durante las cinco extinciones masivas. Es un periodo de ese tamaño, entre 75 mil, 200 mil años, para que se extinguieran más del 80% de las especies que hasta entonces había. Una de las cosas interesantes que ocurrió es que después de cada proceso de extinción, como no se morían todos, había ciertas formas de vida que quedaron. Y el registro fósil nos muestra que después de ese proceso de extinción, surgieron nuevas especies a ocupar espacios. La biodiversidad aumentó. Creció el número de especies que dejaron rastros en nuestro planeta. Para la segunda extinción masiva, se murieron muchas de las especies marinas que había y empezaron a surgir las primeras terrestres, que las primeras fueron plantas. Después de eso, la siguiente extinción masiva empezó a extinguir grandes cantidades de animales y así sucesivamente durante las cinco extensiones masivas. Podemos decirte que esas extinciones, en donde más del 80% de las especies que existían sobre nuestro planeta se acabaron en un periodo de 100 a 200 mil años, dio lugar siempre a un nuevo resurgimiento de la vida, a especies mejor adaptadas, a mayor número de especies, algo que nosotros llamamos radiación adaptativa. El proceso evolutivo de pequeñas modificaciones acumuladas en las especies nos dio unos ecosistemas mucho más ricos y mejor adaptados para sobrevivir entre sí. Y sin embargo, estamos en las vísperas de la sexta extinción masiva de especies. En los últimos 200 años, y óyelo bien, no son 200 mil, en los últimos 200 años, es 10 veces más rápido que cualquiera de las otras extinciones de las que te hablé ahorita, se han extinto cerca del 10% de las especies que ya habíamos conocido, que ya habíamos podido describir. Y ni se diga, hay especies que ni siquiera conocimos y que ya se desaparecieron. Estamos en una situación también bien peligrosa. Podemos darnos cuenta que muchas de las especies de las que hemos conocido van a desaparecer y con ellas una cantidad de beneficios y riqueza que nosotros podríamos estar aprovechando que se han perdido. ¿Todavía podemos hacer algo? Definitivamente, yo creo que sí. Hay muchísimos esfuerzos en distintas partes del planeta, es cuestión de que le dediquemos una charla exclusivamente a eso, pero quiero que también te des cuenta de otra cosa. En la gráfica de izquierda a derecha muestro 10 mil años antes de nuestra era, 8 mil años antes de nuestra era, 6 mil años antes de nuestra era, 4 mil, 2 mil y así sucesivamente y luego el periodo en el que estamos actualmente. Quiero que te fijes en las cifras que corresponden que corresponden a 1975. La población mundial de 1975, o sea, aproximadamente 45 años, ni siquiera es un siglo, sino la mitad de un siglo, éramos 4 billones de personas, 4 mil millones de personas poblando el mundo. El día de hoy, bueno, 2019, éramos 7.7 billones, es decir, 7 mil 700 millones de personas en el planeta. En menos de 50 años, la población de humanos se duplicó. Y si piensas que eso se puede convertir en la siguiente generación de personas que van a tener hijos, puedes darte cuenta del tamaño poblacional que vamos a tener en los próximos 5 o 10 años. Esto está tremendo. Definitivamente estamos al borde del colapso y luego se ha venido diciendo de distintas formas por distintos científicos en distintas partes. El problema es que no se trata de alarmar a las personas, se trata de encontrar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que cada una de las personas que conocemos puede desarrollar? Lo voy a tratar de resumir en aproximadamente 15 minutos y es sustentabilidad. Se trata de cambiar la forma en la que vemos las cosas. Se trata de abordar un aspecto que nos permita decidir exactamente qué es lo mejor. Los científicos, te digo, todo el tiempo están desarrollando nuevas teorías y pasaron los que decían, nosotros debemos conservar todo en su estado original, prístino, intocado, que nadie le haga nada. Quitamos a los humanos y que la naturaleza siga. Pues sí, qué bonito, pero qué chiste tenemos, es así como que suicidio, ¿no? No queremos eso. Y mientras tanto, los economistas, los capitalistas decían, no, lo que necesitamos es producir. Si tuviéramos suficiente dinero, todos los problemas estarían resueltos y vivíamos adelante. Ninguno de los dos se puso de acuerdo y hemos estado buscando formas y alternativas para abordarlo. ¿Qué podemos hacer para el manejo de los ecosistemas? ¿Qué es lo que más importancia tiene? ¿La ganancia o la recuperación? ¿O debemos rescuadarlo y conservarlo para siempre? ¿Qué se debe hacer? Es un dilema que se ha resuelto diciendo, pues tenemos que hacer todo. Tengo el orgullo de decirles, en México ya ha habido experiencias como la de Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo fue un personaje que hizo mancuerna con varios presidentes, con varias administraciones presidenciales en México, entre ellas las más importantes con Lázaro Cárdenas, que lo que hizo fue que dedicó su vida a encontrar la forma en la que podíamos proteger los ecosistemas, en particular los bosques. Uno de sus aportes más interesantes es que fue el primero en poner por ley que todas las ciudades principales deberían tener un anillo de vegetación de aproximadamente el 10% de la superficie de cada ciudad cubierta por plantas. Y fue un avance extraordinario porque había la posibilidad de proteger al ecosistema mientras teníamos ciudad. Por supuesto, a largo plazo no ha continuado, pero también fue el que se encargó de poner los videos de Coyoacán, fue el que se encargó de crear una reserva por estar en Quintana Roo con la administración de Nostiano Carranza, fue el fundador de la Sociedad Forestal Mexicana en 1922, fue el primero en implantar una ley forestal en México y además su respectivo reglamento al año siguiente con Plutar Pelías Calles por todo este trabajo Miguel Ángel de Quevedo es conocido como el apóstol del árbol. Sin embargo, su aproximación era la de tengamos plantas, tengamos bosque que no toquemos. El punto es que cada vez hay más personas y necesitan vivir. Y el sistema económico que tenemos ha ido deteriorando las condiciones de muchos de nuestros ciudadanos y necesitamos satisfacer las necesidades para todos. Para esta idea que surgió con una reunión en el informe Brundtland, surgió la idea de desarrollo sustentable. ¿Qué tal si sí, vemos por la economía de las personas, pero también nos preocupamos por su bienestar social, pero también nos preocupamos por lo ambiental? Y yo estoy seguro que lo has visto, las personas trabajan diciendo no, pues yo voy a hacer mi negocio, pero que va a ser amigable con el ambiente. Ese tipo de perspectivas decimos que son viables. Hay personas que dicen no, 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 yo voy a hacer mi negocio, pero voy a proteger, voy a buscar que haya precio justo, voy a buscar que se proteja la cultura local, voy a procurar que haya equidad. Ese tipo de ideas son equitativas. Hay personas que han combinado no, 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 pues es que yo tengo ecológico y me voy a preocupar por el bienestar de las personas y ese tipo de pensamiento le decimos soportable. Pero si pudiéramos juntar las tres perspectivas, si pudiéramos juntar que lo económico sea productivo, que le vaya bien a la gente con las finanzas, que lo social le vaya bien que tenga educación, que tenga nivel de vida, que tenga los servicios garantizados, la educación, la posibilidad de desarrollarse como persona garantizada y que al mismo tiempo nos garanticemos que no le hagamos daño al ambiente, podemos prometerle a las generaciones futuras que van a obtener lo mismo. De eso se trata. Esta idea es la que nos está moviendo ahorita. Se llama Desarrollo Sustentable y como les decía, les recomiendo mucho que busquen los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Cada uno de nosotros desde nuestra popa área, ya seas un educador, ya seas un científico, ya seas un emprendedor, vas a encontrar formas en las que tu actividad profesional se puede alinear con los 17 objetivos del desarrollo sostenible para que tengamos una humanidad que tenga oportunidad de sobrevivir en estas condiciones. Yo sé que les hablo mucho de que nos gusta la naturaleza, de que es impresionante, de que es interesante, de que es atractiva, pero lo que realmente está en juego es nuestro estilo de vida. Así que se trata de aprender a pensar las cosas de una forma diferente. Déjame decírtelo así, la basura solo existe en tu cabeza. Esta frase, cuando me llegó, no la entendí de plano, pero empecé a reflexionarla. ¿Soy a hablar de la economía circular? Se trata de lo siguiente. Normalmente vivimos en una economía que lo que hace es extraer las materias primas de la naturaleza, producir con ellas, hacer nuestros productos que vamos a consumir y lo que no se consume se vuelve desechos, se vuelve contaminación. Bueno, ya les había dicho, simplemente la contaminación es la acumulación de algo en donde ya no puede ser útil. ¿Y qué tal si cambiamos eso? ¿Qué tal si de verdad la basura solamente existe en nuestras cabezas? ¿Qué tal si el aluminio con el que cubren tus almuerzos se puede limpiar y volver a utilizar? ¿Qué tal si el unicel con el que envuelven muchas de las cosas que se venden de perecederos se pudiera limpiar y procesar nuevamente para crear otros materiales? ¿Qué tal si el plástico no fuera para utilizarse una sola vez, sino que se pudiera limpiar y utilizar? Piensa todo lo que hay. Que pudiéramos hacer aparatos celulares que pudiéramos, que pudieran tener partes intercambiables. La economía circular es empezar a desarrollar formas en las que extraemos la materia prima y la naturaleza, pero la usamos de formas que se puedan volver a utilizar una y otra vez, manteniéndose siempre en este ciclo. Muchos de los negacionistas han dicho que esto no es ni imposible ni necesario, en parte porque la historia de la humanidad nos ha mostrado que ya en la Edad Media se decía, no, pues esto no va a funcionar. Por ejemplo, para los reyes británicos la, el aluminio precisamente era una cuestión muy valiosa, era muy difícil de conseguir el aluminio, era mucho más valioso que su vajilla de oro. Después de la era industrial se crearon métodos tecnológicos que hicieron mucho más disponible el aluminio y por lo tanto lo que se esperaba que pasara en unas cuantas decenas de años se retrasó otro ciclo solo porque cambiamos las formas de extracción. El problema es que no estamos cambiando las formas de desecho de los materiales y una perspectiva muy interesante que les recomiendo que encuentren es en la lectura de los libros de Noah Yuval Harari Sapiens es una historia de la humanidad vista desde una perspectiva actual que nos permite decir qué estamos haciendo nosotros de dónde viene la forma en la que pensamos y por qué vale la pena conservar algunas cosas y cambiar otras. Una de ellas es que podemos empezar a pensar en formas que nos permitan no crear desechos nunca sino que todo lo que no se consume se convierte en un precursor en un material listo para hacer con él nuevas cosas en la producción. Así que piénsalo qué te toca hacer a ti y piénsalo desde el punto de vista de yo con mi familia qué es lo que tengo que hacer cómo hacemos las cosas en la casa dónde ponemos la basura qué es basura qué cosas volvemos a utilizar qué cosas podríamos vender como materiales para que se volvieran a utilizar o a reciclar yo como profesional yo como profesional de la educación en Guerrero cuál va a ser mi aportación cuál va a ser el mensaje que yo le voy a llevar a mis estudiantes y es que es distinto o sea si estás en primaria pues les tratas de explicar ecosistemas parte viva y parte no viva si estás en secundaria quizá ya puedes empezar a decirles bueno existen cadenas tróficas existen pirámides tróficas existen redes tróficas que nos explican las interacciones entre los organismos y si llegas hasta bachillerato ya puedes hablar entonces de y los servicios ambientales nos protegen y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro y estamos perdiendo esto y que cambian tú como ciudadano mexicano que vas a agarrar como compromiso personal para cambiar las cosas en nuestro país y como miembro de la humanidad y como habitante de este planeta qué es lo que te toca hacer a ti yo estoy completamente seguro de que nadie puede imponernos cosas pero si podemos coincidir en que lo que te estoy señalando en esta presentación es importante cada uno de nosotros va a poder dar un paso adelante a llegar a las soluciones de desarrollo sustentable que necesitamos ¿qué podemos hacer? podemos reducir drásticamente nuestra dependencia de combustibles fósiles lo más que se pueda dejar de usar o dejar de ser los responsables de que se usen emisiones de gases de efecto invernadero de que haya combustión interna en vehículos o sea por lo menos que no sea innecesaria que aprendamos a producir energía de otra manera que aprendemos a conservar nuestras reservas estratégicas y naturales de agua una iniciativa muy interesante que les recomiendo mucho que conozcan es Agua para Todos en México es una organización de distintos representantes de la sociedad civil y sociedad científica que están tratando de decirles a todos tenemos que intervenir políticamente y aquí hay una propuesta para decir cómo debe ser utilizar el agua cómo podemos garantizar que las aguas dulces que son tan limitadas sean preservadas para todos y que sean un derecho humano realmente búsquenlo en Facebook Agua para Todos háganles preguntas les va a gustar mucho encontrar gente en el terreno de la educación que quieren participar podemos cambiar nuestros hábitos de consumo en particular la producción cárnica pues es muy muy este dañina al ambiente no se trata de dejar de producir carne pero si se trata de reducir nuestro consumo buscar formas en las que pueda ser más este mejor repartido optar por productos cultivados localmente de temporada promover modelos agrícolas y ganaderos que realmente sean sostenibles que utilicen menos agroquímicos que modifiquen menos la estructura del ambiente en donde está y paulativamente poquito a poquito cambiar nuestro modelo de producción de ese modelo lineal a un modelo circular que nos permita mantener la regeneración natural de los ecosistemas allá afuera necesitamos proteger los bosques primarios si hay una parte en la que podríamos estar trabajando haciendo extracciones modificando metiendo y sacando pero hay otra parte que definitivamente debemos conservar como está en la naturaleza podemos nosotros a nivel personal aplicar la clásica las clásicas terceras reducir la cantidad de cosas que estamos produciendo reutilizar lo más que podemos y cosas que se pueden volver a meter a la producción desde cero reciclarlas debemos poner en práctica sistemas y procedimientos de prevención de alerta temprana que eviten la entrada y en su caso faciliten el control y erradicación de especies exóticas necesitamos darnos cuenta cuando la fauna y la flora silvestre que están son las que se deben en algunos casos ya hay avances desde el estado en donde por ejemplo el vivero estatal produce plantas locales para reforestar con plantas locales se trata de no ir a poner eucaliptos en bosques que queremos que ya sabemos que son de pino porque estaríamos alteando más en lugar de mejorar las cosas entonces es un reto grande hay muchísimas cosas que hacer pero a nosotros nos toca darnos cuenta que podemos reducir las amenazas a las que tenemos que enfocarnos a seis y que las soluciones son estas últimas que les planteo así que los dejo con esta cita de Gabriela Mistral el futuro de los niños siempre es hoy mañana va a ser demasiado tarde quiero decirles no se esperen a que sean los niños los que vengan a resolver el problema la única forma de que ellos hagan un avance lo suficientemente radical para que cambien las circunstancias es que nosotros empecemos a cambiar las circunstancias desde ahorita les agradezco muchísimo su atención me despido de ustedes les dejo las tres vías por las que estoy desarrollando mi actividad profesional ahorita en este momento estoy desarrollando mis estudios de posgrado en el doctorado en ciencias ambientales de la universidad autónoma de guerrero hay muchísimas cosas por hacer necesitamos más gente de ciencia creo que definitivamente la forma de llegar a ellos es que los responsables de la educación empecemos a reconocer el valor de la ciencia y empecemos a educar a las personas a que tengan ese pensamiento científico aun cuando no vayan a ser científicos profesionales en el futuro yo como emprendedor actualmente estoy desarrollando un proyecto de rescate de fauna silvestre mi especialidad son los animales y entonces cuando hay animales dentro de la región que se encuentran que se meten en una casa que se meten en una bodega pues les apoyamos a tratar de darle la mejor salida a turnar uso al veterinario hacer la liberación o el mantenimiento en cautiverio hasta que se recuperen y pues también la de divulgación les invito a visitar la página de los murciélagos necesitan amigos que es en donde algunos estudiantes con los que hemos desarrollado un poco de investigación y con los que queremos conservar los murciélagos pues hemos ido acumulando algunas de nuestras experiencias y por supuesto pues para los que quieran los invito a seguir mi canal de youtube y de biólogo Leonardo López que está el código seco aquí arriba como para que pues nos apoyen compartan mucho de lo que hago es educación a nivel de bachillerato y eso tienen que recuperar lo que es el veterinario secundario y creo que podrían darle un uso a su deber por mi parte es todo si existen preguntas comunitarias y ¡Gracias!